¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se pasen un excelente día, tarde o noche, espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video vamos a hacer un unboxing de un producto que me llegó, como eran de Mercado Libre, vamos a ver para qué sirven. Ya saben que la finalidad de estos videos es para que yo compre un producto, a ustedes les gusta, les interesa, pues lo puedan adquirir ya teniendo un unboxing de este mismo producto. Entonces llegó de un día para otro, realmente Mercado Libre se ha preocupado por los envíos de un día al otro, muy rápidos y bueno, no han sido ningún golpe o alguna situación. Los cuidan muy bien los paquetes los que son repartidores. Entonces empezamos, viene esta bolsa, de este lado mis datos personales y la abrimos acá. No viene nada más en la bolsita, viene este producto que es de la marca Comorana Data, es el modelo P20000QCD, power bank, de carga rápida, compatible con lo que es la tecnología Qualcomm 3.0 de carga. Esta power bank es de 20.000 miliamperios, es de color azul, como verán así viene ilustrado. Que más bien aquí pues dice que tiene una pantalla digital, carga USB, bidireccional, 18 watts máximo de carga, 4 veces más rápido, con la tecnología Quick Charge 3.0. Y 18 watts de velocidad de carga. Aquí viene lo que indica, cuenta con dos puertos USB tipo A, un USB tipo C. Y bueno, que más bien de nada más, viene eso. Adapta, power bank, 20 miliamperios, lo vamos a abrir, viene sellado. Vamos a abrirlo con el cúter. Vamos a ver cómo se abre. Vamos a ver cómo se abre. Vamos a ver cómo se abre. A ver si se abre. Tiene lo que es con un pequeño manual, de las entradas que indica, que tiene un botón para encender y apagar, la pantalla digital, un USB tipo C, un USB tipo A, otro USB tipo A. Y un micro USB, que es donde se realiza la carga. Aquí vienen las características, hay que leerlo con cuidado, este tipo de manuales, por tener cuidado y no sobrecargar este tipo de productos. Cuenta con su cable USB tipo C. Aquí está el cable USB tipo A, USB tipo C. Y bueno, luego viene lo que es la power bank, que se ve de buen tamaño. Así pueden ver mi mano, no es tan grande, es como de mi mano, un poquito, vean, cuatro dedos, aquí más o menos lo doble de mi mano. Aquí se supone que trae su pantallita. Aquí trae otro tipo de información, las entradas. Vamos a encenderlo para ver si trae batería. Y ahí está, trae un 70% de batería. Está bonito la pantalla de la batería. Se ve de excelente calidad. Entonces, esto es lo que viene en la caja. Un unboxing rápido, de buena calidad del producto. Se lo recomiendo, yo he tenido cargadores a data o power bank de tres, cuatro tipos de, cuatro tipos de, cuatro tipos de, de este de power bank. Uno que era un cuadradito, otro que es un alargadito, otro que es como más compacto. Y este han sido como cuatro que he tenido y realmente todos me han funcionado muy bien. Eso sería todo por este unboxing. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comparten. Dejen su like y nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.